Hola, mi nombre es Mario Poblia Barrero, soy estudiante de pregrado de la Universidad Santo Tomás y te vengo a contar desde mi experiencia las cosas no tan buenas de las normas APM. Primero, al ser un formato de parámetros y de reglas para la presentación de cualquier tipo de documento, suelen ser muchos parámetros y muchas reglas, entonces suelen ser algo confuso. Segundo, al momento de insertar los parámetros y las reglas dentro de tu trabajo, si no tienes todo este conocimiento, suele ser algo tedioso y no podrás disfrutar de toda la experiencia haciendo tus trabajos. Tercero, aunque sea un formato muy completo, no todos los estudiantes lo conocemos y es por eso que sería muy bueno si desde el primer semestre hasta el último semestre nos dan capacitaciones para la actualización y para conocerlas y para que no se nos olvide ningún parámetro ni regla. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! Gracias.